Me emborracharé, me emborracharé Por su culpa, por su culpa Por tus mentiras, por tus traiciones, por tus engaños Para bailar, para gozar Dornado Solo, sin tu amor, perdido en el licor Lloró tu traición, las promesas que hiciste, el viento se la llevó Me emborracharé, me emborracharé Por su culpa, por su culpa Me emborracharé, me emborracharé Y es mi culpa, es mi culpa Por tus mentiras, por tus traiciones, por tus engaños Por enamorarme, por emocionarme de quien no me ama Está sonando Dornado Solo, sin tu amor Perdido en el licor Tu lloró, tu traición Las promesas que hiciste, el viento se la llevó Me emborracharé, me emborracharé Por tu culpa, por tu culpa Por tu culpa, por tu culpa Me emborracharé, me emborracharé Y es mi culpa Y es mi culpa Es mi culpa Por tus mentiras, por tus traiciones, por tus engaños Por enamorarme, por ilusionarme de quien no me ama ¿Qué está sonando? ¿Qué está sonando? ¡Dornado!